Rafael Amaya tiene una enfermedad que le prohíbe continuar con la décima y última temporada del señor de los cielos aquí te enteras de todos los detalles recientemente se ha visto bastante viral que publiquen este tipo de noticia de que Rafael Amaya tiene una enfermedad bastante fuerte triste que le impide seguir con la serie del señor de los cielos y esto es una noticia bastante lamentable para todos los fanáticos pero les digo algo no crean todo lo que ven en internet puesto que esta noticia es falsa esta noticia se ha divulgado se ha divagado por muchísimas páginas falsas de facebook así es que sólo les gusta llamar muchísimo la atención así que si se topan con una de estas imágenes a continuación aquí me tomé la molestia de guardarlas para mostrárselas no lo crean reporten las esto mayormente está en facebook en facebook siempre andan compartiendo este tipo de imágenes y la verdad no quería saber no quería subir un vídeo acerca de esto pero pues sí la verdad es que lamentablemente mucha gente se lo cree muchísima gente empieza a comentar no pues dios lo libre ojalá que Rafael Amaya se encuentre bien ojalá que se cure para que esté en la décima temporada del señor de los cielos sin él no tiene sentido muchos comentarios así la gente se cree estas noticias falsas así que amigos por favor no se crean nada de lo que ven a menos de que sea alguna cuenta oficial como telemundo o como algún canal o cuenta de noticias reales o el propio actor la cuenta oficial de Rafael Amaya que lo termine publicando porque hasta Rafael Amaya tiene un montón de páginas falsas o sea páginas de fans que personas crean no y muchísima gente luego cree que las páginas de fans son páginas del verdadero actor no que es la verdad que es el verdadero actor entonces amigos no se crean estos chismes falsos sólo lo hacen para llamar la atención yo la verdad no sé que ganan como les digo ni quería subir un vídeo de esto pero es que hay gente que se lo cree entonces si tú eres uno de ellos o te topas con alguno de estos en facebook porque si me imagino que algunas personas que se habrán identificado con esta con este vídeo al ver estas imágenes no se lo crean no se lo crean porque no es real así que nada de mi parte es todo sólo quería ser directo e informarles esto de mi parte es todo soy Manuel Eduardo adiós